En el monte, allá estuvimos enamorados Tu mica fuiste quien buscó en la venta La más bonita, la más sesenta Hasta dijiste que también Los corazones, con la flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En el sitio, las velas sabrán La misma noche que mi amor cambiaste Lo que importaste, lo que importaste Aquella pencha ¿Te imaginaste que sin la vida Partiste vida como una afrenta? ¿Te imaginaste que sin la vida? ¿Te imaginaste que sin la vida? ¿Te imaginaste que sin la vida? No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos a estos hombres Las veinticinueve las que no te acuerdas